... Pero si eso ya ha empezado hoy, a las 10 de la mañana, los exámenes de selectividad. Pero es que esto es extemporáneo, que el trabajo ya está hecho. Y empezaba hoy, a las 10 de la mañana, los que se van a examinar de selectividad, pues van a recibir un material y demás, y eso está totalmente coordinado ya y ejecutándose con la universidad. Esa campaña de promoción y captación de alumnos que se hace conjuntamente en esa actividad conjunta. Lo de la señora Parra es que no sé a qué viene, ya lo verán ustedes. Y claro que no solamente que se ha hecho, sino que mejor y más barato. A lo mejor si estuviera más tiempo en Linares, pues se enteraría de esas cosas. O sea que desde Jaén es difícil enterarse de las cosas cuando se está allí fundamentalmente. Y cuando además, el mala consejero, el mala consejera, la malicia y el odio. O sea que esto no tiene otra explicación. Es que es absurdo. Es que necesita, es decir, pero si sabemos, de hecho, si lo hubiéramos llevado a comisión, pues tampoco estaba ella en las comisiones últimas de fomento. No ha estado como para saber si se había tratado o no. Quiero decir que tampoco. Entonces, esto es para y personas surdas, sino que hay que hacer el trabajo y está hecho. Mejor, más barato y en su momento, que es cuando veía que tenerlo, para ahora que empieza la selectividad, empieza la captación, esa campaña de medios de audiovisuales, de comunicación y demás. Amén de las charlas que se le dan a los chavales en los intermedios de los exámenes y demás. Y los obsequios que se le hacen los detalles para ofrecer nuestro campus como una realidad estupenda, magnífica y brillante para emprender una carrera universitaria, siempre que esté en el ánimo del estudiante. ¿Y qué sentido cree que tiene esa declaración? Pregúntoselo a ella, pero si las cosas cantan por sí mismas.